Hola, 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 hola. Arrancamos con otra edición de LTA, la tribuna amateur en el streaming de El Tucumano. Hola, Belén. Hola, amigas, ¿cómo estás? Hola, Nico. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un miércoles nublado. Otra vez pasados por agua, Nico, nos pasó lunes, hoy nuevamente, pero aquí estamos, con buena compañía, con buena música, con Ariel, con Andrés nuevamente en la titulación, ahí sí los podemos ver a los chicos, así también les dan las buenas tardes. Estamos en todos los detalles. Ahí está, mirá. Me gusta el buzo de Andrés, colorido. Bueno, arrancamos con toda la información deportiva de lo que pasará y lo que pasó. ¿Traemos resúmenes del año? Sí, como en estas fiestas siempre uno hace el recuento del año y dice, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Bueno, tenemos Atlético y San Martín. ¿Cómo fueron sus goles en todo el año? ¿En todo el año me estás hablando? Sí, todo el año, desde enero hasta diciembre. O sea, del campeonato que se cayó primero para Atlético. Sí, el campeonato se jugó una fecha. El reducido de San Martín. El reducido de San Martín. Ah, ¿tenemos todo? Todo, completo. Completo. Bien. Tenemos también, porque ya se empezaron a jugar, los cruces de semifinales en el pre-federal de básquet. También vamos a estar recordando, vamos a ver la tabla y vamos a ver cómo quedaron los partidos que se jugaron el día de ayer, martes. También tenemos que decir que se entregaron los olimpias y hay un tucumano. Gonzalo Navarro ganó el olimpia de karate por su participación en el pre-olímpico y en el panamericano, así que felicidad de Gonzalo, donde el ganador fue Lionel Messi, de olimpia de oro. ¿Y quién más va a hacer con la Copa América? ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede dudar? Y es nuestro. Es nuestro, sí. Tenemos también estudiantes, ¿no? Así es, porque ganó estudiantes y se quedó en la quinta posición, así que también ya estaríamos hablando del torneo que hizo La Cebra. Bien, sí, La Cebra que dio que hablar este año y seguramente el año que viene también seguirá con su buena campaña, apostando a lo que es jugar en la liga donde es la máxima categoría del básquet acá en nuestro país. ¿Qué más tenemos, Nico? Ya se definieron los cruces del torneo regional federal amateur y bueno, hay un equipo que jugará en Salta y otro equipo jugará primero aquí en Tucumán, quédense para saber quién, pero la verdad que son lindos duelos y ojalá ganen los tucumanos como siempre. Sí, estará dividida lo que es la prensa tucumana el día sábado porque algunos viajarán a la cobertura del partido en Salta y otros se quedarán para estar con el local porque vamos a tener toda la información de lo que está pasando y pasará en el torneo regional federal amateur. Vamos a estar acompañando a Bella Vista y a Unión del Norte. Sí. También decir que ayer se jugó la Maradona Cup y la ganó Boca entre Barcelona por penales. La verdad que, bueno, toda Boca, toda copa que se llama Maradona la ganó Boca, ¿no? Así que... Y revolucionó un poco ayer el partido, ¿no? Y se usó... Los árabes estaban exaltados con el partido, con Boca, más que nada, había gente revoleando camisetas, estaba muy... Fue una movida a nivel mundial el partido de día de ayer. Sí, sí, se vio mucho. A pesar de que Barcelona llevó un equipo C, por decirlo de alguna manera, era relevante por lo menos para Boca, así que... Sí, 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 seguro. Así que bueno. Seguro, seguro. Y también hubo volei. Sí. Montero que perdió con obras y ahora deberá enfrentarse a River. Un partido difícil, pero si quiere seguir con chance en la Copa A-Club, deberá ganarle para seguir soñando con la clasificación a la segunda fase. Vamos a estar hablando de eso y mucho más. Así es. Sí. ¿Qué más tenemos, Belén? Bueno, tenemos también los refuerzos de San Martín. Ya firmó Celis. Hay algunos que vuelven y hay otros que... Que se quedan como Pellera. Que se quedan exactamente como Pellera, ¿no? Y bueno, también por el lado de Atlético, Lucchetti, que hará el final. Está esperando la reunión, ¿no? Está esperando la reunión, así es. Exactamente. Bueno, vamos a tener mucho más para contar. Lo que sí fue novedad fue que se retira el cunagüero del fútbol. Por su estado de salud, por sus problemas cardíacos, dijo basta. Muy sentido el jugador argentino. Y dice adiós al fútbol. Sí, la verdad que una baja inesperada para Agüero debe ser muy duro afrontar algo que no te esperás. Y hoy hizo una conferencia en Barcelona con lágrimas, con mucha emoción. Un jugador que a nivel mundial hizo grandes cosas. Creo que desde muy chico fue el debutante más joven en la Liga Argentina. Debutó con 15 años. Demuestra la calidad del jugador. Seguramente uno de los delanteros top 5 del mundo. Y bueno, acá su amigo Lionel Messi le hace unas palabras por su retiro. A ver, ¿quién lo lee? Porque yo estoy sin anteojos. Prácticamente toda una carrera juntos. Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto. Eso nos hizo cada vez unirnos más y ser más amigos. Y lo vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha. Con la alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra. Y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz. Porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido de que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metes a todo. Todo lo mejor en esta nueva etapa. Te quiero mucho, amigo. Voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntemos en la selección. El Kun Agüero. Te quiero amigo le ponía el Kun. Es que ellos... Palabras de Messi muy allegados, son muy amigos. Sí, se hicieron amigos en la delegación en el 2007, Mundial de Canadá Sub-20 y a partir de ahí no se cortó nunca. Toda una vida de amistad. Toda una vida. Comparten mucho, comparten la habitación con la selección, la pasan bien juntos y claro, es un golpe duro tanto para el Kun como para sus seres queridos y en este caso Messi es parte de su círculo familiar, podría decirse. Ahí está la... La AFA puso... Agradecemos... Agradezco la... No... Agradezco la... Este chiquitito. Sí, no sé, no leo, perdón. Agradezco la celebración argentina que es lo que más amo. Gracias querido Kun Agüero, gracias por tantos años de fútbol, gambeta, goles y alegrías en la Albi Celeste. Estarás por siempre en los corazones de cada argentino y te alentaremos toda la vida. Todo lo mejor para lo que venga. Fuerza, Kun. Una selección que creo que seguramente Escaloni ahora esté evaluando con su cuerpo técnico porque son un grupo muy analítico. Me parece que de alguna forma lo van a llevar Kun a la delegación de Qatar. Me parece que lo que aporta el Kun en el grupo es algo invaluable, es algo que no es fácil de conseguir porque todos hablan de Agüero con mucho cariño. Como el tipo que le da buena onda y buena vibra al grupo y es algo innegable que siempre... Más cuando uno está un mes y pico concentrado. Conviviendo, claro. Se arman lazos muchos más fuertes. Claro, en un país ajeno al tuyo, entonces es donde te tenés que ver las caras todos los días con las mismas personas y tener algo así como algo que salga de lo rutinario y que es lo que aporta Agüero con sus bromas, con su estilo, con su impronta. Me parece que lo va a tener en cuenta Escaloni, Samuel, Aymar, todos y seguramente termine yendo a Qatar que es lo que, quizás no como jugador, pero de alguna forma va a aportar su grano de arena. Como acompañante, aportando, sí, porque no solamente... Es más, puede ya empezar a proyectar, quizás seguramente en mente está también lo que vendrá a ser director técnico, cosas que lo sigan ligando al fútbol. Ahí vemos el Kun de pequeño. La verdad que es una lamentable noticia la despedida del fútbol del Kun porque no fue por motivos, si bien de decisión propia, sino porque su salud lo obligó a dejar el fútbol. Sí, y acá están las palabras de Independiente, su primer club, de Independiente al mundo, para toda la vida. Gracias por el fútbol Kun Agüero, te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa. Gracias Kun y todo rojo. 56 partidos en Independiente, 23 goles y 6 asistencias en el rojo. Mira, la verdad que sí, y tiene su huella en el rojo y quizás era su deseo despedirse en el club, pero bueno, la circunstancia no le permitió. Había una promesa que, bueno, no se pudo cumplir y... Claro, pero todos saben ahora que no es porque no cumplió su promesa de palabras, sino porque la salud no le permitió. Hay algo que lo obligó, claro, exactamente. La verdad que es una baja muy sensible porque yo creo que también él no volvió a la Argentina porque tenía buen nivel, o sea, podía seguir demostrando en Europa todo lo que hizo durante estos años. Sí, todavía le quedaba mucho ir en el carretel para él como jugador. Ahí está. El Kun Agüero en Instagram poniendo, siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar, pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstancias es difícil, pero siempre la vida es lo primero y eso lo es sabio porque la verdad que la salud es primero y seguramente Abuelo puede aportar mucho desde otro ámbito, desde otro lugar y esperemos que... Claro, tuvo una excelente carrera, no tiene que olvidarse, o sea, está teniendo en cuenta también su círculo familiar, sus hijos, su familia, todas las personas que piensan en él y que no lo quieren por ser un futbolista, sino por su persona, por lo que él es y por lo que él transmite. Entonces, es una sabia decisión si su salud no le permite continuar, dejar el fútbol y poder seguir vinculado quizás de otra manera, pero cuidando siempre y priorizando la salud. Sí, y sobre todo, rompiendo, o sea, él fue a Inglaterra y rompió todo, o sea, es el jugador extranjero de la Premier League con más tantos, en la Premier lo superó a Titi en el último año en el City, es el jugador que más goles le metió a los seis grandes de Inglaterra, o sea, rompió marca y se nota que seguramente es una baja muy sensible para la selección argentina, también en juego, porque era alguien que podía entrar del banco y podía, con su calidad, romper la paridad, romper el marcador. Sí, creo que también tenés algo, Belén. Sí, bueno, vamos a repasar los números del Kun. En el Barcelona, en su último club, cinco partidos jugados y un gol. La verdad que un promedio destacadísimo el del Kun, y bueno, hoy le toca retirarse con honores, si bien no por decisión propia, pero con una trayectoria que lo dejó en lo alto. Sí, y realmente es descomunar todo lo que los números hablan por sí solo, es tremendo y bueno, ojalá que el futuro de Agüero siga estando ligado al fútbol, creo que le puede dar mucho al fútbol. Que le siga regalando aligües al fútbol. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hablábamos del Kun, ¿tenemos algo más? ¿Nos quedó algo más pendiente? Sí, vamos a tener una entrevista con una jugadora nacional. Ah, muy bien. Sí, entrevistamos con Gisela Díaz, a Jimena Algañaraz, jugadora de sexto gol de estudiantes y de la selección nacional argentina. Decime que tenemos saga. Y puede ser que tengamos saga, dos partes, en dos porque no es saga, pero bueno, segunda temporada. Primera y segunda temporada, bueno, vamos a estar. También aprovechamos para saludar en esta primera parte de LTA a Sabores Caseros que hoy están cumpliendo cuatro años. Así que bueno, vamos a saludar a ellos. Nuevamente vamos a hacer un saludito especial. Así que bueno, saludamos a Sabores Caseros por sus cuatro años. Felicitaciones, vamos por muchos años más. Muchas gracias por confiar en LTA, en D10, gracias por apostar a nuestro proyecto. Desde acá le mandamos toda la buena vibra, le mandamos un saludo especial para todos ellos. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente vamos a tener largo camino juntos. Que se vengan muchos más éxitos. Felices cuatro años Sabores Caseros. Y ahora sí, estamos, ¿verdad? Estamos, estamos. Para ir a la primera pausa de LTA. Nos encontramos en un rato nada más. Continúen con nosotros en el streaming del Tucumano. Volvemos y volvemos. Y tenemos un miércoles con mucho fútbol europeo para palpitar. Se juega la Bundesliga, la Copa del Rey de España, la Premier League. Cargas saldo virtual a tu cuenta de pálpitos y jugas en vivo desde tu celular. Andas ya a palpitar porque hoy tenés muchísimo fútbol europeo. A vos te gusta esto, ¿no? Sí, obvio. Esta es la parte preferida siempre de Nico. Obvio. O sea que también tenemos muchos comentarios. Ah, bien. En Facebook dice Brian Ousla. Un saludito para mí. Un saludo, Brian. Gracias por vernos. Un saludo para vos. Gracias por hacer el aguante. Y acá José Silva, un conocido de la casa. Hola, José. Pone, vamos Tilín. Grande la Belu. Vamos. Gracias, José. Bienvenida, Belén. Gracias, dice José. Gracias. Llega mensaje para Belén y para Nico. Y hoy soy chino, miren. Llega mensaje para mí. Pero bueno, vamos a continuar. Momento de hablar de San Martín. Sí, sí. San Martín ya tiene novedades. Ya tienen caras nuevas. Sí. Nuevas incorporaciones. Ya firmaron algunos jugadores, renovaron otros. Y San Martín tuvo un año movidito. Pero antes de ir para ahí, vamos a hablar de los que llegan a San Martín. Porque Belén tiene acá la información. Sí. Así es. La primer cara nueva es Milton Celis, delantero de 29 años, de último paso por Tigre. Bien. Milton Celis le llegará entonces para sumarse a San Martín. Así es. Un viejo conocido. Así es, Mauro Bellone, el mediocampista que nacía en San Cristóbal, Santa Fe, retorna al santo nuevamente. Vuelve Bellone. Un 5 muy bueno. Un 5 muy bueno que tiene mucho corte. Aguerrido. Sí, mucho corte. Esa es la palabra para Bellone. Ahí está Celis, Milton Celis, que es el nuevo refuerzo de San Martín, que se suma. Me motivó que el desafío sea ascender. Ahí está. Así que, palabras de Celis, que viene de ser suplente en Tigre. Obviamente, sacarle el puesto a Pablo Mañini era difícil. Sí, muy complicado ser suplente para un equipo de la magnitud y del plantel que tenía Tigre, que era el más caro de todo el nacional. Pero es un delantero movedizo, con buen remate, así que seguramente le venga bien a San Martín y a Demuner, que busca reforzar lo que es la ofensiva. Acá tenemos otro refuerzo. Y acá está Mauro Bellone. Mauro Bellone. Mauro Bellone, quien ya pasó por San Martín, vestiría por segunda vez la camiseta del Santo. Un buen recuerdo del 5 que, como marcábamos, jugador aguerrido. Que quizás a San Martín siempre le hace falta un aguerrido, un aguerrido en el centro, que de corte, que corra, que meta. Y, bueno, Mauro Bellone creo que es una figura indicada para llegar a San Martín. Y renovó Pellerano, referente ya del club Hernán Pellerano, siempre apoyando al equipo, siempre mostrando en redes sociales. Sí, mostrando la unión, marcando, salió a respaldar a Arce en algún momento. Siempre marcando lo que es el liderazgo en el equipo. Hernán Pellerano lo pidió Demuner. Prácticamente fue uno de los primeros nombres que Demuner marcó, que quería en su plantel. Y Hernán Pellerano se queda en San Martín. Vamos a tenerlo un año más. Sí, y entre los que también se habla, se dice que Nicolás Castro, otro viejo conocido, puede volver a San Martín. Están en tratativas, pero no hay nada confirmado todavía. Un jugador que juega por la banda izquierda. Un refuerzo que le serviría también a Demuner, porque está un poco flojo en esa zona de la salida de Gonzalo Rodríguez. Así que le vendría bien al santo un refuerzo así. Sí, aquí había llegado Sinisterra más o menos para cumplir ese rol, pero tampoco se ganó la titularidad. Sino que era más un jugador para un segundo tiempo, donde entraba en algunos minutos a cambiar el aire quizás en algunos partidos. Pero no terminó de establecerse Sinisterra. Y bueno, entonces también quizás se está buscando ocupar ese lugar que quedó vacante desde que se fue Gonzalo Rodríguez. Sí. Un jugador muy dinámico Gonzalo y creo que nadie lo pudo suplantar. No. Así que hay que buscar... Lo que generaba Gonzalo era de otro mundo. La rapidez también con la que se manejaba al llegar, al cortar. Le faltaba definición, pero no era ese su rol, sino que el romper la jugada de entrar al área lo hacía muy bien. Sí, un jugador con mucha gambeta y mucho desparpajo. Eso que hace falta más en el fútbol argentino, alguien que la encara, bueno, falta eso. Y Gonzalo lo tenía. Y seguramente San Martín está en busca de alguien que ocupe este lugar. Desde Múner lo tiene todo estudiado, todo visto. Así que seguramente armará un plantel a su gusto para poder pelear el ascenso en el año 2022. Sí, un ascenso que va a estar muy picante, que ya hay mucha polémica en el reducido con lo que pasó entre Quirma y Ferro. Sí, es que sí. Una decisión lamentable de La Molina, pero bueno, esto sigue. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero ya, ¿qué hacemos con las disculpas? Ya está, lo he hecho, ya está. Pobre Fabio Orsi y Sergio Gómez que dijeron que se nos fue un año de laburo a la basura. Sí, sí, sí. Y la verdad que pobre Orsi y Gómez porque les pasó lo del TAS con San Martín y les pasa esto con Ferro. Sí, la verdad que les tocó un año difícil con la corrupción en el fútbol argentino. Les tocó vivirla a ellos muy de cerca, muy de cerca lo que es. Bueno, pasan estas cosas. Un año, ¿y cómo fue el año de San Martín? Bien. ¿Qué tal lo vieron? ¿Qué tal lo barajan? Un año donde hubo mucho, muchos cambios en San Martín. Venían de querer cambiar la cabeza con los puntos con los que hablábamos, Fabio, Gómez. Con esto que le habían quitado los 44 puntos que remarcaban. Bueno, se jugó después un reducido. Después inició San Martín en el torneo de la Primera Nacional. Un torneo largo donde primero no tenía intenciones. No, no es que no tenía intenciones. No se veía la fuerza para pelear un ascenso. Estaba medio cabibajo San Martín después de todo lo que había pasado. Llegó Pablo de Múnar. Cambió la mentalidad del plantel. Empezó a levantar cabeza y estuvo muy cerca. Muy cerca del ascenso. Un año donde quizás es el momento para plantearse que fue complicado y limpiar, poner todo en orden para que el año que viene sea mejor. Y si se puedan dar las expectativas que ahora el nuevo técnico Pablo de Múnar, que renovó contrato y que está afianzado con la comisión directiva, puedan seguir adelante. Concuerdo. Totalmente. ¿Delén? Totalmente. Concuerdo con vos también. Bueno, nosotros tenemos acá, Nico preparó un resumen de lo que fue el año en San Martín en goles. En goles. Porque lo que más nos gusta del fútbol, y seamos sinceros, son los goles. Es cuando la pelota toca la red. Claro, es el mejor momento del fútbol. Pero bueno, nosotros vamos a recordar los goles de San Martín desde el primer momento hasta el último partido que le tocó jugar con Ferro. Sí, primer momento que empieza San Martín empatando con Gimnasia de Mendoza, 2 a 2. San Martín con un gol de penal de Lucas Diarte. Así es. Lucas que es de la casa. Sí, sí, jugador de la casa, dalo por hecho, con mucho sentido de pertenencia y amor al club. Y Lucas González era el segundo gol en ese partido. Acá se juegan los cuartos con Atlanta. Ricardo Noir mete el primero. Y Tino Costa, después de un pase que no es mal logrado, mete semejante gol para el 2 a 2 que van a penal y San Martín pierde. Acá empieza el campeonato de primera nacional. Este es el gol de Pedro Ramírez en contra, centro de San Sotres a Lucas Diarte. En la fecha 3 jugó contra Mitre. Lucas González de Chinela a los 90. Sí, un estilo Visconti, viste el gol de Lucas González y Juan Inver después. De nuevo con Atlanta. Sí. Juan Inver de cabeza. Aquí Nueva Chicago, ganando 1 a 0. Marcelo Estigarribia aparecía acá. Cabezazo potente. Es el primer gol de Estigarribia para San Martín. Sí, acá el Tino Costa contra Almirante. Golazo. Y volvió a aparecer Juan Inver. Centro de Cuevas. Esto era la fecha 7. En la fecha 9 aparece Belgrano. Triunfo de San Martín 1 a 0 con gol de Juan Inver. En la fecha 10, San Martín 2, Deportivo Riestra 0. Gol de Gonzalo Rodríguez el primero y Matías Baggini el segundo. Centro de Baggini. Inver. Qué bien la agarró. Centro y gol. Acá Estudiantes vio cuarto. Donde San Martín ganó 2 a 1 en la fecha 12. Marcelo Estigarribia de nuevo. Tras un centro de Juan Inver. Este partido es con el doblete. Doblete de Marcelo Estigarribia. Sí, ahora centra San Sotre. Y otra vez el chelo. La fecha número 13 ante Temperley. Un tiro libre era Sante. Jugada preparada ante Deportivo Maipú. Y Lucas Cano le empuja para el 1 a 0. Un San Martín hasta acá que empezaba a mejorar, ¿no? Empezaba a levantar cabeza. Y ya miraba de otra forma la tabla de posiciones. Sí, otra vez el chelo tras un centro de diarte. Ponía el 2 a 0. Acá una recuperación que cae para Lucas Cano. Frente al Deportivo Maipú. Frente al Globo Pecuario. En la fecha 15. En la 16. Contra Quilmes. Golazo. San Martín cae acá 2 a 1 ante Quilmes. Golazo de Nicolás Moreno. Acá estaba este gol que fue polémico de Nico Moreno. Salió en todos lados. Perdió pero con un golazo. Y aquí ganó. Le ganó a Tigre. El mejor partido que dijo de Muno el que tuvo San Martín. Gol de Lucas Vela. Leandro. Leandro Vela. Leandro Verda. Vela. Aquí de Nueva Atlanta. San Martín es... La goleada. 3 a 0. Acá cambiaron mucho las cosas con San Martín. Acá empezó a apuntarse a la cima de la tabla. Sí. Acá se vio una idea de juego y de nuevo acá el Chelo le sigue arriba. Traspase de Lucas Cano. Mete el 3 a 0. San Martín que cambiaba la visión de lo que es. Empezaba a aparecer por la cima de la tabla y empezaba a soñar. Tanto de Diarte. Sí. Contra Chacarita. También goleada. 3 a 1. Sí. Segundo de Manuel Cuevas en la asistencia de Taco de Diarte. Partidazo el de Lucas Diarte. Sí. Sí. Y el tercero también de Emiliano Cuevas. Ahí festejando. Contra Chicago. Ganó 3 a 1 en la Ciudadela. Va el Chelo Estigarriba de penal. Que metió ahí 3, 3, 3, 3. Sí. Sí. Muchas goleadas. Creo que debe ser el mejor pasaje de San Martín en el torneo. Sí, sí, sí. Este. Tira a Arce con su gran pase, su gran técnica para Estigarriba que lacraba izquierdas o cruzado. Dani González aparecía después para este encuentro. La lleva Dani después de un gran pase de Lucas. Asistencia de Lucas Diarte desde mitad de cancha. Sí. Buen partido. En la fecha 28 San Martín se enfrentaba a Ginásia de Mendoza. Aquí es donde ya se veían posibilidades de pelear al ascenso. Sí. Lucas Cano, centro de Estigarriba para el primer gol. Ahí. Festejo. Y no se quedaba con eso nada más San Martín. Llegaba Marcelo Estigarriba de cabeza. Festejo del Chelo. Y Lucas González con un centro de Cuevas. Ahí a Fernando se han alambrado todo loco. Sí, el festejo este que fue... Después preguntaban por qué el festejo. Bueno, era la emoción. Aquí San Martín ganó 2 a 1 a Temperley. En la fecha 30. Sí. Primer tanto de Lucas Cano con el centro de Leandro Vela. Y acá el gol de Lucas González. Agónico, ¿eh? Sí. Este fue comparado con lo que fue a Gudiak. Sí. Galeano. Sí. Acá Lucas Cano. Sí. Contra el Deportivo Maipú. Un partido chivo. 2-0 gana. Este gol en contra de Federico Moreira. No se puede creer. Pero le dio el triunfo a San Martín en un 2 a 0. Otro triunfo muy festejado contra Agropecuario. 1 a 0 en la fecha 32. Matías Ballini. Matías Ballini. También era el referente en ese momento. Matías Ballini en el club. Sí. Acá ya estamos en el reducido. El tanto de Diarte que la empuja en la Ciudadela. Y el último gol del año de San Martín va a ser en contra. Tras un centro de Lucas Diarte. Agustín Aleo. Aleo. Lo mete en contra. Estos fueron los goles de San Martín de todo el año. La verdad que goles que se gritaron con mucha emoción. Goles agónicos. Goles sufridos en contra. Tijeras. Hubo de todo un poco para San Martín. Que esperamos que el año que viene pueda conseguir lo que se propone. Que es el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Sí. La verdad que si vemos. Repasamos los jugadores. Muchos goles de Stigarribia. Que él como el máximo goleador. Tuvo 9 goles. Le sigue Lucas Cano. Pero también buenos revulsivos. Con los dos González. Con Juan Inver. Que también tuvo sus apariciones. Tuvo sus apariciones en un gol. Entonces... Tino Ballini. Ballini. Tino Ballini. Entonces... Fue un campeonato... Creo que... Positivo. Me parece positivo. El último pasaje del año para San Martín. No se dio el ascenso. Pero creo que hay una base para trabajar en lo que se viene. Y muy... Bueno. Recordamos lo que hablaba de Munel cuando llegó al club. Que es que la mente no estaba en el ascenso en ese momento. Sino en acomodar la idea del equipo. Que estaba pasando por una situación anímica. Quizás muy baja todavía. Que no podían sacarse de la cabeza. Los 44 puntos venían buenos. Bueno, se hizo un cambio. Hizo un clic en la llegada del tomate en San Martín. Esto se mostró. Y después de unas fechas jugadas con el cambio de técnico. Pudieron estar peleando lo que es un ascenso. Entonces, es momento de agarrar un año limpio para poner desde entrada la mente puesta en el ascenso. Sí. Sí. Y la verdad es que... Esperemos que... Va. Me parece que San Martín se renueve ilusionado. Sí, sí. Como... Más, desde la renovación de Demuner nada más. Sí, me parece que ese es el primer paso hacia un sueño. Un sueño que antes se veía lejano, ahora ya no se ve tan lejano. Y San Martín creo que está haciendo bien las cosas porque se está reforzando. Y está mejorando en todos los ámbitos. Con el proyecto de Demuner, con el proyecto de Juvenile y trayendo buenos jugadores a mi parecer. Sí, renueva San Martín después de haber tenido un campeonato bastante parejo con una barrera menos vencida de todo el nacional. Y nosotros vamos a volver para seguir hablando de deporte, pero ahora nos vamos a una pausa. Volvemos a LTA. Estamos. Estoy ahí con el caramelo en la boca. Perdón. Pero estamos. La cosa es que estamos. Y hoy se define la Copa de Brasil. Atlético Paranaense tiene la dura misión de dar vuelta el 4 a 0 con el que el Mineiro ganó en la ida. Difícil, che. ¿A qué resultado exacto le vas a jugar en Palpitos? Podés hacer tu jugada ahora mismo en palpitos.com.ar. Acá, ¿qué apostarías, Bónico? Atlético, Mineiro, campeón del Brasileirao. No veo otro favorito. Sí, voy por ahí también. ¿Y cuál sería tu pálpito? Yo creo que gana Mineiro 2 a 0. ¿2 a 1 para mí? 2 a 1. Gol de Saracho y de Nacho. O sea, un global para vos sería 6 a 0 y para vos 6 a 1. Sí, es que... Sí, es que no tiene chance de dar la vuelta acá. No, Mineiro tiene muchos jugadores. Tiene a Hulk, tiene a Rafi, a... ¿cómo se llama el lateral este? Imagínate cuánto deben estar pagando para el Paranaense. Sí, bastante. La economía brasileña está ahí, parece los petrodólares. El Paranaense debe estar pagando full. Pero bueno, yo creo que más la apuesta es para el Mineiro. Pero bueno, continuamos. Porque tenemos... LTA está en todos lados, en todos los deportes. Y siempre tenemos nuestros deportistas destacados. Así es. El de 10 ya se estuvo premiando muchos deportistas destacados. Y Nico realizó una entrevista. Lo vamos a tener en temporada 1 y temporada 2. Sí, es medio larga la temporada, pero bueno. Yo estoy viendo ahora una temporada y es como que ya querés quemar todos los capítulos de una. Ya te quedás enganchado, pero bueno. Vamos a tener... ¿Hasta qué hora? Después las ojeras te delatan. Pero ¿nunca te ha pasado que literalmente te has desvelado, pero mal? Claro que sí, obvio. A mí me pasó con la serie esta, Dark. La tercera temporada. ¿Qué tal está? Y está muy buena. Pero la tercera temporada me la vi en 8 horas. Ah, bien. ¿Hiciste la de Homero? Hice la de Homero. Estaba ahí, Marsh, creo que nos veo. Estaba así. Sí, así que no, pero estaba muy buena. Pero acá la vamos a partir en dos para que sea más amena. Y sí, bueno, volviendo ya al tema, le hicimos con Gisela Díaz, mi compañera, una genia. Le mando un saludo. Y entrevistamos a Jimena Argañarás. Es una jugadora del sexto bol, un deporte que acá en Tucumán fue creciendo con los años. Un deporte que se pensaba que era solamente femenino, los prejuicios de la sociedad, pero hoy en día también hay mucha participación masculina. Jimena es un deporte que requiere de mucho compañerismo. No existe el pique, no existe la jugada individual, siempre tratando de avanzar con pases. Y Jimena es un gran valor del deporte tucumano porque no solamente es campeona con estudiantes de varios torneos, tanto locales como nacionales, sino que eso la llevó a ser convocada a la selección nacional de sexto. Qué bueno. O sea, creo que para cualquier deportista la selección nacional es algo... Es el anhelo. Es lo máximo, es lo que uno anhela desde que empiecen su disciplina. Y Jimena lo alcanzó y nos da su visión sobre todo, sobre estudiantes, sobre lo que hacen estudiantes, porque al no ser un deporte tan popular y estructurado, tienen que hacer varias cosas en el mismo club. Igualmente con la selección, o sea, no es solamente ponerse la casaca y jugar, también hay varias cosas que ella nos explica en esta entrevista. Vamos con la primera parte donde habla de estudiantes. Ella tiene 34 años y es una de las precursoras del sexto gol en la provincia. Es tucumana, oriunda de San Diego del Estero. Desde los 6 años empezó a jugar sexto gol y a los 18 migró a la provincia de Tucumán para hacer el boom de la capital. En la actualidad se desempeña como jugadora del primer equipo de estudiantes y además le sumó la convocatoria a la selección argentina de sexto gol. Dentro del club también tiene otras funciones como delegada y asistente técnica de la entrenadora Melina Vélez. Soy Ximena Argañaraz. ¿Cómo surgió la idea de empezar con sexto? Bueno, en realidad soy jugadora desde mini, desde inferiores, así que a mí en lo personal me han llevado, he empezado a jugar en Santiago del Estero. Y ha venido una vecina, me ha invitado y me ha llevado. Eso es desde mi experiencia. Aquí en Tucumán, cuando llego a los 17, 18 años, solamente había un club. Me he dedicado a buscar clubes donde se practique sexto en Tucumán y no lo encontraba. Me han llegado la noticia de que había uno en Villa Mitre. Cuando voy hasta el club había un grupo de chicas. Eran unas 15 jugadoras de distintas edades. Y bueno, ahí me sumé a ese grupo y empezamos a jugar, a practicar. Con ese grupo es que hacíamos viajes. Y bueno, mucho más adelante después es que decidimos separarnos. Y bueno, así ha empezado a crecer el sexto en Tucumán. A partir de esa división. Y bueno, hay gente que ha tomado la posta a partir de ese momento. Realmente estaba desaparecido el sexto de Tucumán. Ha costado, ha costado muchísimo rearmar el grupo de gente. Yo en ese momento era simplemente una jugadora que practicaba. O sea, no estaba muy metida en lo que era el desarrollo del sexto. Ha ido surgiendo por parte de nosotras, las jugadoras. A partir de dividirnos, que quede un club en Tafi Viejo, un club en Tucumán, aquí en San Miguel. Que ha sido el complejo Ledesma. A partir de ahí nos hemos empezado a dividir. Se ha sumado fama y ya. Sabíamos que estaba Aguilares, pero no competía. Así que en ese momento, estoy hablando de hace aproximadamente 10 años. No había más que uno o dos clubes. Hoy en día, gracias al laburo de tres o cuatro personas que se han puesto el sexto bol al hombro. Ha ido creciendo, se han ido formando más clubes. Muy importante es el hecho de que también se han empezado a formar grupos de chicas más chicas. Estoy hablando de 15, 16 años. Y hoy en día tenemos desde inferiores, desde niños de 6, 7 años, hasta las chicas de sus 50 y tanto. Porque no hay límite de edad y no hay edad mínima para empezar. Todo aquel que esté dispuesto a jugar es bienvenido. El sexto bol se ha expandido mucho en la provincia. No solo se está jugando en Capital, que en realidad estamos mucho más en deuda Capital porque tenemos solo dos clubes que están compitiendo. Se juegan en Tafi Viejo, donde hay cuatro o cinco clubes. Se está jugando en la ciudad de Famayá, en Alberdi, en Aguilares, en Las Cejas. Entonces, de repente hemos logrado que el sexto logre hacer un boom en la provincia, llegando a las distintas localidades. Que bueno, a veces se dificulta con el tema de torneo, las localías y todo eso. Pero el placer de que se esté jugando en todo Tucumán es mayor a eso y se va superando los obstáculos, ¿no? Qué placer, Marca, de lo que es jugar, ¿no? Sí, una disciplina que ella hace énfasis en que, como todos los deportes, hay que empezar de chico. Es algo que está faltando, que bueno, se está trabajando en estudiantes sobre el tema de las inferiores. Pero lo importante es ir mecanizando y estructurando movimientos desde pequeño. Y eso es lo que ella hace énfasis, ella está a cargo de... O sea, trabaja con un grupo de chicos, también es delegada del club de estudiantes. O sea, participa en todas las actividades que ella puede para dar auge a un deporte que... Ayudar al crecimiento. Claro, que está creciendo, está creciendo ahí. Te tocó ir a cubrir sexto, ¿no? Sí, te tocó ir a cubrir. La verdad que muy bien las chicas, las fui a cubrir en tres ocasiones. Y remarcaba el tema de la dificultad para encestar en el aro. Y la vi a Jimena justo que desde mitad de cancha, tres o cuatro, invocó. Y es tremendo, digamos. Sí, encima Jimena es una delantera letal, así que está acostumbrada a invocar. Y bueno... Menos mal entonces que se quedó acá en Tucumán, ¿no? Sí, pero esas tremendas actuaciones las han llevado a la selección argentina. Y ella ahora nos va a contar cómo es que lo vivió y cómo transita este gran momento de convocatoria nacional. Veamos la segunda parte de la nota. La convocatoria de la selección creo que es lo que más anhela todo deportista. Sea cual sea su deporte, su disciplina, no es distinto en mí. Creo que en la mayoría de las veces he llorado. Nunca es seguro, nunca sabes si te va a tocar porque siempre depende de tu desempeño en los campeonatos argentinos. Es ahí, en los campeonatos argentinos, en los actos de cierre, en frente de todos los jugadores, los mejores jugadores del país, en donde se va eligiendo a aquellos que van a integrar a la selección argentina. Entonces, que te elijan en medio de todos los mejores jugadores del país, no es seguro, no es probable, siempre me preparo mucho y cuando toca me invade la felicidad que, no sé, la mayor felicidad que se puede sentir. Y siempre es un orgullo, siempre es un honor y hay que llevar siempre la camiseta celeste y blanca ahí arriba y estar firme para lo que se necesite. Mis funciones en el club estudiante son, como jugadora netamente, después cuando ha ido creciendo el número de gente, teníamos que ayudar más a la entrenadora, así que me sumé como delegada, hice mi curso, mi capacitación. Luego, como eran, como te digo, muchos grupos de gente, por ahí la entrenadora sola no podía dirigirlos, o en los viajes propios mismos, me sumé como asistente técnico, entonces colaboraba mucho con los chicos. Y bueno, y ahora también hemos formado, hemos conformado una subcomisión de sexto bol dentro del club, que bueno, que a través de ella logramos pedirle cosas al club, que nos ayuden, horarios de cancha, así que bueno, creo que por ahí andamos casi todos, todistas. El club estudiante en el sexto tucumano, para mí, desde mi percepción, es un club que le ha dado muchos logros, muchos logros, a partir del club estudiante, que ha conseguido muchos campeonatos en las distintas categorías, el sexto se ha hecho conocido también, o el sexto tucumano en realidad ha estado presente en muchas competencias nacionales, como ser las ligas, como ser la liga masculina, como ser la liga B. Y creo que a través de la presencia del club estudiantes, Tucumán también ha estado presente, ha ido creciendo. Creo que el crecimiento del sexto tucumano también tiene mucho que ver con esta competencia que ha ido buscando el club estudiante, porque esa competencia que tenemos afuera, la traemos después al torneo local, y ese rostro se va transmitiendo de una u otra forma. El hecho de que el club estudiante sea campeón invicto en el masculino, y tantos campeonatos en el femenino, creo que tiene una fuerte presencia en el sexto tucumano. Y el hecho también de que en el club estudiante están jugando el jugador Federico Vélez, que es selección argentina masculina, bueno, estoy yo como selección argentina del femenino, y tenemos, bueno, creo que es uno de los mayores logros nuestra entrenadora, porque no es fácil, como entrenadora de la selección masculina, creo que es un logro muy importante, y algo a destacar dentro del club y del sexto tucumano. Pienso que no se lo está valorizando como merece el deporte, pero pasa con todos los deportes que no son muy populares, pienso que necesitamos mucha más publicidad, mucha más difusión, que nos colaboren no solo desde los clubes, dando un poco más de lugar, sino también desde los medios. Es importante que también muestren aquellos deportes que no son fútbol, básquet o hockey también, que están instalados, sino que hay que ayudar a que estos deportes, y más este que es 100% argentino, tenga un poquito más de lugar, ¿no? Creo que se lo está ganando con todo lo que está trabajando para crecer. Y por supuesto que va a crecer el deporte, nosotros vamos a estar siempre acompañando y apoyando con la difusión, tienen su lugar en LTA, tienen su lugar en D10, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para todos los deportes, y nos encanta cubrir, como hablábamos, Belén, que le tocó una jornada de sexto, y es como que cada vez que uno va se familiariza con el deporte, y te dan ganas de seguirlo, acompañarlo y estar. Sí, te dan ganas de seguir y que ayudara a que el deporte crezca también, ¿no? Está muy bueno. Bueno, agradecemos a Jimena. Gracias Jimena, la verdad que muy buena onda, muy buena predisposición, y nos contó su experiencia, y creo que eso también suma, entender que uno puede practicar el deporte y llegar lejos siempre. Sí, aparte, empezar desde abajo, hacerlo más conocido, estar y pelear por el deporte, también le da ese sentimiento de gusto al momento de que ya el año que viene se podrá jugar un mundial, cada vez va creciendo más y da esa satisfacción a quien lo practica y a quien lo difunde. Sí, un mundial que se va a jugar el año que viene, ya lo organizó, y va a ser en Argentina, así que eso también es para remarcar. ¿Tenéis idea más o menos dónde estarán las sedes? No, no se sabe todavía, pero la verdad es que es un gran paso para lo que es el deporte, porque también se creó la Asociación Mundial de Sexto hace poco, donde la presidenta es argentina, entonces eso habla de... De buen trabajo, casi. Es un deporte nuestro, es un deporte que se creó en Argentina y está siendo difundido y ojalá sea dispersado por todo el mundo. Y hace poco también se creó el reglamento del sexto adaptado, también estuvimos nosotros en la cobertura, hablamos con Leticia, la jefa de prensa, y esto es muy importante porque le da un mayor crecimiento, una mayor difusión y aceptación. Cualquiera puede seguir a hacer el deporte. Antes de irnos a la pausa, Andrés Namen tiene un saludito, un saludito especial. Acá Ariel lo va a ponchar a él, así antes que nos vayamos a otra pausa, él pueda realizar el saludo. Ahí está. Yami, sobrina querida, te deseo un muy feliz cumpleaños, 15 primaveras. Te tengo lejos, pero sabes lo que te quiero. Así que muy feliz cumple, Yami. Te quiero mucho. Besos. Se emocionó, Andrés. Qué lindo. 15 años, hermoso. Feliz cumpleaños. Entonces, para Yami también, de parte de todo LTA. Bueno, y ahora sí, en un rato estamos de vuelta con todos ustedes, con mucha más información deportiva. En un rato seguimos con más LTA, la Tribuna Amateur, en el streaming del Tucumano. Estamos de vuelta, estamos de vuelta con más LTA, la Tribuna Amateur por el streaming del Tucumano. Estamos de vuelta y hoy se, no, esa ya la dije, tremenda noche de NBA. El mejor plan para esta noche está en palpitos.com.ar con los 11 partidos de la NBA. Carga saldo virtual a tu cuenta y prepárate para la diversión. Está picante la NBA, Jay, también se la puede palpitar. Ayer Stephen Curry rompió un récord de triples, tremendo. Es impresionante lo que es ahora con lo que es récord, récord, récord. Y en la NBA están todos, viste, ahí como siempre al límite de romper récord. Es que son el mejor básquet del mundo, no hay duda. Sí, es impresionante. Son de otro planeta. Sí, la verdad que sí. Son como la película. Space Jam. Sí, es que, bueno, no se lo podía hacer con otro deporte, tenía que ser con el básquet de la NBA, es una realidad. ¿Sabés quién está en otro nivel? ¿Quién? Nuestros comentaristas en Facebook. ¿A ver? Porque pone buena Juan José Villalba. ¿Ah? El chino. El chino querido. Ah, hola, chino, te extrañamos. Acá te están cuidando. Acá Belén, mirá, está haciendo el aguante al equipo, Andrés, Ariel, como siempre. ¿Cómo están? Está todo bien cuidado, chino. Todo está bien acá. Y Rosana Soria, hola genios, hola genia. Hola, Rosana, muchas gracias por hacernos el aguante. Lo que sí nosotros vamos a continuar en este bloque es hablando de Atlético. Pasó San Martín, pasó el sexto también ya, y es el turno de Atlético. Un Atlético que terminó el torneo con un empate, un 1-1 ante River, ante el campeón. ¿Qué hablamos? ¿Te acuerdas que va a ser difícil encima, que viene en caída, le toca enfrentar al campeón? Bueno, Atlético pudo parar la caída porque sumó día 1 en su último encuentro el día sábado, empatando al River de Gallardo, al mejor River de la historia. Bueno, lo empató, paró la caída, estuvo a cargo de Martín Anastasio, el técnico interino. Ya para el próximo torneo llegará Asconzabal a tomar el mando en Atlético. Ya se está especulando con quiénes serán los que se quedan, quiénes se van. Lucchetti, que hablábamos en el programa anterior, está en la espera. Es toda una incógnita hoy el pasar del mendocino porque se filtró un audio, pero él tiene la última palabra. Él va a definir su futuro. Todavía hay una pequeña luz de esperanza, muy pequeña. La enchada pide que se quede Lucchetti. Pero la gente lo quiere mucho, Lucchetti. O por lo menos que no se vaya de esa manera. Y no, la verdad es que porque es algo, una decisión que contra River no estaba tomada. Estaba en el aire, pero no estaba tomada, no estaba nada dicho. Y esperemos que se pueda solucionar y encontrar un rumbo que beneficie a tanto a Atlético como al jugador, como al bajo, como a todos. Que todos tienen para adelante porque laucha es un referente. Sí, sí. Totalmente es un referente, así es. Y como remarcaban, los hinchas lo quieren mucho y principalmente ellos no desean que el laucha, si es que se llega a ir, se vaya de esta forma sin haberlos despedido como se debe. Despedirse en la cancha. Así es. Con la ovación que necesita, ahora que hay público. ¿Cómo se merece? Un referente de tantos años que salvó muchísimas veces a Atlético, que estuvo en los malos momentos del decano. Y que se merece irse bien despedido con honores como este tipo de jugadores que dejaron tanto en el club. Sí. Un año de Atlético que yo diría con muchos tropezones y con buenos pasajes. Porque Atlético fue un año muy raro. Había partidos que goleaban. Cambio de técnico. Claro. Había partidos que goleaban, había partidos que lo goleaban. Pero a eso quería llegar. Me parece que tanto cambio de técnico a la larga termina siendo perjudicial para cualquier equipo. Contraproducente. Sí. Si bien Cielinski cuando se va de Atlético a Estudiantes deja la vara alta. Sí. Entonces como que ahí ya empezaron un poco los tropiezos de Atlético. Porque Omar de Felipe agarró la nave pero no lograba estabilizarla tampoco. Tuvo buenos momentos pero también tuvo malos momentos. Después vino su debacle también por llamarlo así Omar. Y empezó a ver cómo salimos. Así terminó Atlético sin tener un buen terminar de año. Porque a pesar del último empate venía de goleada ocho partidos sin conocer la victoria. La pasó mal. Y está esperando el año que viene con muchas ansias creo para mostrar otra cara a lo que se vendrá. Y bueno si decíamos que San Martín se ilusionaba con Demuner creo que Atlético lo hace lo propio con el Vasco. Me parece que es alguien que puede traer no solamente esa tranquilidad sino alguien que puede traer esa idea de juego que necesita Atlético. Atlético necesita ser protagonista. Tiene jugadores para eso. Se tiene que reforzar en otros puestos. Pero tiene jugadores, tiene una base y debería centrarse en ser dominador del juego. Algo que viene fallando desde el pasaje de Felipe y ni hablar con Guiñazú. Algo que es materia pendiente. Aparte también a mi parecer fue una decisión muy apresurada también con el técnico en la llegada de Guiñazú. Si bien es un referente del fútbol para una primera experiencia en un equipo de primera. Donde las cosas ya no estaban bien. Y quizás hacía falta un poco más de experiencia para poder enderezar el barco y seguir. Bueno en este caso no tuvo una buena pasada por Atlético el Cholo. Eso no quiere decir que no pueda tener una vuelta, que no pueda andar bien en un futuro. En este caso no pasó. Atlético fue el equipo más goleado del torneo. Y espera con muchas ansias el nuevo torneo. Pero antes de ir a pensar en el futuro. Vamos a repasar lo que vivió Atlético en este año. Los goles del decano desde enero. Sí, desde enero. Hasta el campeonato dice que hubo una sola fecha. Se canceló. Y se jugó la Copa de la Liga. Bueno, tenemos hasta ese gol que empezó en enero y termina en diciembre. Bueno, desde ese hasta el gol a River, los vemos ahora. Ahí está. Marcelo Ortiz metió el primero contra Gimnasia. Acá ya empieza el torneo de la Copa de la Liga. Donde empató Atlético con Unión. Primer gol de Carrera. 2 a 2. Carrera. Patea y Saluna le pega. Rebote y la mete. Mete a Vergini. Gol de Vergini. Ahora es para Vergini después de un centro de Musis. Sí, acá empata. Pierde con Central Córdoba. El gol lo hace Augusto Lotti después de una asistencia de Toledo. Y pasamos a la fecha 4. 4. Sí, acá perdió 2 a 1 ante Lanús. El único tanto fue del Bebé Acosta. Acá por Copa Argentina gana 3 a 0. Sablazo de Camino Carrera para el 1 a 0. Le sigue Toledo tras un centro de Isaluna. Digo, Lotti, Lotti, perdón. Y acá está el de Toledo que mencionabas recién. Sí, acá está el de Toledo. En el centro de Isaluna. Pega y le queda el rebote a Toledo. Así es. Termina. Después una goleada. Fecha 5, 4-2 contra Patronato. El Bebé Acosta. Aparecía nuevamente el Bebé Acosta. Estaba pasando por un mejor momento. Acaba el segundo de Lotti. Benítez. Después venía para el tercero. Ahí va Benítez. Después de una asistencia de Toledo. Y para sentenciar. Ruiz Rodríguez. Ruiz Rodríguez. Momentos memorables para Atlético. Sí. Luego pierde con Ginásia. Y acá este partido de los bichos. Contra Huracán que empata. Ah, sí. Y el gol que mete, lo mete Lotti. Sí. Después tenemos... Atlético Newes. Fecha 7. Fecha 7 donde Lotti mete el primero con asistencia de carrera. Guillermo Ortiz. Y para el segundo Guillermo Ortiz. Fecha 8. Atlético pierde con Sarmiento de Junín. Toledo después de... Gana, perdón. Sí. Después de una asistencia de Musis. Carrera, centro, el gol de Toledo. Y nuevamente... Sí, aparecía Toledo. Que acá le pusieron el tolegol. El tolegol, sí. Por Copa Argentina contra River. Un partido que pierde 2-1 por 16. Tras un centro de Leonardo Heredia. Digo, centro de carrera. Leonardo Heredia la empuja y mete el único tanto de Cano. Partido ante Vélez. El Fortín. Que le ganó Atlético 2-0. El primer tanto de Junior Benítez. Heredia recupera. Y Toledo asiste. Para el segundo... Lotti. Centro de Rizopatrón. Y cabecea la empújala. Acá contra Boca que pierde. El único tanto lo hace Leonardo Heredia. Tras un remate de Toledo. Le tocaba caer nuevamente Atlético en un 3-2 ante Talleres. Sí. El primero de Ruiz Rodríguez. Sí. Después de un pase de Heredia lo convertía Ramiro Ruiz Rodríguez. Este es Guillermo Ortiz. Que le pega y la clava. Pero no es suficiente para la derrota contra Talleres. Acá el partido que le gana Independiente. Por 1-0 con el tanto de Leonardo Heredia. Acá se ríen porque justo le tocó a Belén en el de Independiente. Y seguimos con defensa. Una goleada 5-0 de Atlético. Primero tanto de Toledo. Ahí estaba el Tolegol. Centro de Lagos. El segundo nuevamente de Toledos. Heredia. Y finalmente Toledo. Para el tercero... Acá el centro de Lagos. Y el gol de Lotti. No, ese es la Méndola. La Méndola, la Méndola. Después llega el doblete de Lotti. Ahí está, este es el de Lotti. Para los dos goles finales de la goleada. Centro de Lagos. Y vuelve a aparecer en esta jugada la Méndola. Sí. Asistiendo en este caso para Lotti. Que la cruza y la mete. En estas instancias terminaba séptimo en el grupo B Atlético. Aquí empieza el torneo de socios. Donde cae contra Lanús 4-2. Llegaban las goleadas para Atlético en estas instancias. Heredia ponía el primero para el decano. Y Carrera agarra el rebote. Patea una floja repuesta de Morales. Y pone el segundo gol. El encuentro ante Huracán. Que lo gana por 1-0 con el tanto de Carrera. Con el centro de Rizzo Patrón. Sí. Vencía al Globo. Fecha 3. Gana en Mendoza contra Godoy Cruz. Primer tanto de Carrera. Trajo una asistencia de Lotti. Ahí definía el Ramiro. Acá aparecía nuevamente el Bebe. Bebe Acosta con asistencia de Heredia. De Leonardo Heredia, sí. En la fecha 6 empata con Aldo Sibi en Tucumán. Lorenzo Tesuri no la puede bajar. Y Lotti la cabecea. Gol de Lotti para el primero. Luego llegaba Pereira. Un vistido por Musis. Golazo. En este momento Musis andaba muy bien. Sí. Muy buenos partidos. Y más se va a ver ahora. Contra Independiente. Contra Independiente. En la fecha 8. Que le gana 2-0 al Rojo con tanto de Musis. Asistencia de Lotti. Luego Tesuri. Tesuri. Asistido nuevamente por Lotti. En Memoria del Morro. Ahí estaba todavía Don Omar. Don Omar. Acá de nuevo Musis. Para poner primero ante Newells. Como lo grita. Eufórico el señor. Y Lotti. Luego de un centro que Carrera cabecea. La empuja para ganarle a Newells. A la lepra. Acá lo tenemos a Boca. Partido que cae Atlético. Y el único tanto es de Licha López en contra. Para la siguiente tenemos Argentinos. Atlético 4. Argentinos 3. Sí. Primer gol de Ramiro Ruiz Rodríguez. Aquí ya estaba Anastasia en el banco. Ya. Sí, sí, sí. Carrera después. Lotti. Después de un centro de Ruiz Rodríguez. La mete Carrera. Acá Lotti. Trajo una gran asistencia de nuevo de Carrera. Que fue muy participativo en el decano. Y acá el tanto de Marcelo Ortiz. Luego del centro de Pereira. Así es. Y pasamos a la fecha 17. Empate. Empate en La Plata. Con estudiante. Con el estudiante ruso ya. Sí. Lotti patea y gol en contra de Rogel. Y vamos a otro empate. Antipatronato. Carrera después de un centro de Ruiz Rodríguez. Convierte. Y nuevamente. Aparece Carrera. Tras el centro de Rizopatrón. La cruza gol. Y acá empiezan la goleada para Atlético. Platense 4, Atlético 1. El único tanto. Leonardo Heredia. Tras un cabezazo de Menéndez. Del polaco. Llegaba otra debacle para Atlético. Rosario Central 3, Atlético 1. Sí. Ruiz Rodríguez la pasa. Para Rosales que la centra. Y en un centro mordido. Junior Benítez la empuja. Y llegamos al final. Al último partido del decano. El gol de Cabral. Tras un mal despeje de Vigo. Así es. Esto fue el decano. Este fue el año en goles de Atlético. El decano que trató de sobrellevar en algún momento la situación. No pudo. Y terminó de esta manera. Con un técnico que ya está en la casa. Pero que todavía no lo comanda. Ya que esperará que empiece la pretemporada. Para arrancar nuevamente. Empezar desde cero. Porque aquí hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y a encarar el año 2022. Con la mente puesta en mejorar la situación de Atlético. En empezar de cero. Sí. Y repasábamos. Y me parece que una de las bajas que más sufrió Atlético. Fue la de Toledo. El primer semestre fue muy goleador. Y bueno. En el segundo no estaba. La verdad que también una baja existencial. Y si tenemos que decir. Quién es el mejor jugador de Atlético en el año. Cada uno tiene su opinión. Pero creo que Carrera se lleva todos los tranceses. Carrera se destacó. A lo largo de. Tuvo más titularidad. Sí. Más constancia en lo que fue a lo largo del torneo. Y sí podría decirse. Porque entre lo mal que anduvo Atlético. Fue el más destacado Carrera. Sí. Lo respaldó también esa titularidad. Con buenas actuaciones. Me parece que no solamente. Vivo muchos goles de él. Pero también asiste. Sí. Hace jugar. Y encima es un jugador de banda. No es un delantero. Delantero Sonlotti, Mendende. Entonces hay algo para destacar también. Y seguramente el Vasco lo tenga en cuenta para su armado de equipo titular en el año que viene. Seguramente habrá muchos jugadores que estarán en la mira del Vasco. También de los que están en el club y de los que podrán llegar. Y por qué no mirar adentro. Sí. Las inferiores de Atlético dio mucho que hablar con jugadores de mucha jerarquía que pueden estar en el plantel principal. Y seguramente el Vasco también pondrá su vista, sus ojos, trabajando quizás en conjunto con Anastasio. Seguramente. Sí, seguramente. Anastasio que promovió, por ejemplo, a Abel Busto, que está en duda su continuidad. Está con temas contractuales que no pueden arreglar. Entonces es una incógnita hoy en el decano si Abel Busto sigue o no en Atlético, por ejemplo. Un jugador muy solvente que corre los 90 minutos. Quizás le falta la experiencia de cualquiera. Pero ¿quién te dice que no se puede creer en los juveniles? Claro, sí. Hay que apostar bien a lo que es la parte del club. Son jugadores que andan muy bien en la reserva y que podrían, si tienen su oportunidad, andar muy bien también en el plantel de primera. Bueno, Atlético todavía se mueve sin muchas novedades. Lo que sí se vio es que va a ser una movida solidaria. Así es. El sábado 18 de diciembre en el estadio. ¿Tendrá un Papá Noel? Sí, tendrá un Papá Noel celeste y blanco. Era bueno, lo pongá con los colores del club, me parece bien. Para que puedan también acercarse los hinchas con su cartita, con sacarse una foto, llevar un regalito para los niños. Claro, ahí está, ahí está, publicado. Y Papá Noel celeste y blanco te espera en una Navidad de primera en el estadio José Fierro. Este sábado de 10 a 14 vení a dejar tu cartita y sacarte una foto en el lugar más lindo del mundo. La entrada será por calle La Prida. Ahí está, mirá, una movida de Atlético para que pueda acercarse la gente. También un tema de solidaridad, poder acercarse, ser compañero en esta época de fiestas donde no todos la pasan bien. Bueno, Atlético tiene esta buena iniciativa para poder ayudar. Sí, es importante que los clubes se solidaricen con la sociedad, que entiendan su rol y ayuden a todos. El más necesitado y el que no necesita también acercarse a ayudar porque eso beneficia a mucha gente. Sí, aparte más esto de la movida de hacerlo con el club, de sus amores para los hinchas, también incentiva al llamado de ir. No, yo como está en Atlético me voy, me acerco, dejo mi juguete, dejo mi alimento no percedero y doy una mano en lo que puedo. De paso me acerco al club, me saco una foto. Y bueno, esto va como en una cadena y se arma algo bueno y solidario. Así es. Bueno chicos, vamos a otra pausa, ¿les parece? Sí. En un rato nada más estamos de nuevo con más LTA, la tribuna amateur por el streaming del Tucumán. Volvemos para la parte final de LTA, pero continuamos con mucha más información deportiva y con novedades. Porque Pálpitos está de promo con los Virtual Sport. Tenés un tiro gratis en la ruleta y lo que ganés será acreditado para jugar en el momento. Si esa jugada resulta ganadora, el premio será cargado a tu cuenta en saldo promocional. Te esperamos hasta las 20 horas en Maipú 591, casi esquina corriente. ¿Qué esperás para ir y palpitar? Hay que ir a palpitar ahí. Sí, ya, ya. En las instancias finales de muchos deportes se sigue palpitando. Sí. Y lo que sí está llegando a sus instancias finales es el básquet, el torneo pre-federal que se jugó en nuestra provincia con las semifinales. Que ya se jugaron en una parte donde ya hubo victoriosos. Y tenemos también los partidos que se van a jugar en este torneo pre-federal de básquet. Acá tenemos lo que ya se jugó. Tenemos Talleres, que fue superior a Nicolás Avellaneda por 77-68. Juan Bautista Alverdi cayó ante Asociación Mitre por 92-79. Y por la zona B, Juventud Unida fue superior a Huracán 77-66. Y Belgrano le ganó 85-76 a Independiente. Estos fueron los resultados de los partidos que se jugaron el día martes. Ayer nada más. Y tenemos también lo que se jugará. Vamos a verlo en este momento en pantalla. Talleres se enfrenta a Asociación Mitre y Alverdi a Nicolás Avellaneda por el cuadrangular A. En el cuadrangular B, Juventud Unida ante Independiente. Y Belgrano ante Huracán Bebé. Estos son los partidos que se estarán jugando en el torneo pre-federal. Ahora, lo que también se jugó el día de ayer y está que explota, está que arde, es el ascenso. Se está definiendo el ascenso en la Liga Tucumana. Y ya hay cuatro equipos clasificados a semifinales. Que se espera hasta último momento, ¿no? Sí, sí, porque encima con la quinta de puntos de Tucumán Central estaba todo que no se sabía bien. Y estos fueron los resultados de ayer. Argentino del Norte con Roldán. Empató 1-1 a Eudoro Avellaneda. Central Córdoba no se programó con Santa Lucía. Era el único que estaba clasificado, era Santa Lucía. Ateneo goleó como visitante a Fama y Ya por 5-2. Garmenti empató con Juventud Unida en Burrúyacú. Y Tucumán Central no pudo. Se quedó afuera. Se quedó afuera. Contra Concepción fue el club 2-1. Y vamos a ver los cruces. Los cruces son Santa Lucía que terminó, creo, el segundo. ¿Qué encuentro? Sí, contra Ateneo. Dos de los favoritos. Sí, sí. Goleadores. No, no, impresionante le encuentro a este. Y Argentino del Norte se enfrentará a Juventud Unida. Ojo con Argentinos del Norte, ¿eh? Ojo con Argentinos. No, porque está comandado por una gloria tucumana. Sí, porque sabe mucho. Por un tipo muy experimentado como es Carlitos Roldán, que sabe lo que es pilotear estos equipos y está dando sus frutos. Ya está en las siguientes instancias Argentinos del Norte. Se jugará un partido único en cancha neutral en estas siguientes instancias. El día viernes y el lunes. Y el otro será el lunes. Muy bien, Valerio. Y ahora vamos a lo que también, las fechas que tendremos para jugar en el torneo regional federal amateur. Sí, porque ya están los cruces y se juega desde la región norte, va a jugar desde cuartos de final. Hay ocho partidos, de los cuales los tucumanos son Unión del Norte, va a recibir, ahí están los partidos. Bueno, Esportivo Alverde va a jugar contra Concepción El Cóndor. Deportivo Santa Catalina contra Gimnasia y Tiro. Talleres de Perico contra Red de la Patria. Atlético San Pedro contra Altos Hornos Sapla. San Martín de Salta contra Bella Vista. Claro, este será nuestro equipo tucumano. Bella Vista viajará hacia Salta para enfrentarse a San Martín de Salta. Villa San Antonio contra Juventud Unida. Normal Rosarino de Rosario de la Frontera contra Juventud Antoniana. Y por último, Unión del Norte recibe a Talleres de Metán. Estos serán disputados el día sábado. Un equipo tucumano estará de local y el otro estará de visita. Y será al revés en la próxima fecha. El día miércoles. Acá se dividirán las aguas. Se dividirán nuestros equipos. ¿Quiénes viajan? ¿Quiénes se quedan? ¿Cómo estamos, Belén? ¿Para dónde estarás vos el sábado? Yo el sábado me quedo. ¿Estás de local? Sí, nos quedamos con Andrés. Andrés Námen acá que hace... Bueno, y tenemos un equipo que viajará a Salta. Así es. Maxi Agüero y estamos esperando la confirmación del siguiente... Se busca acompañante. Sí, para cubrir el viaje de Bella Vista. A las 7.45 sale el viaje desde Bella Vista hasta Salta para enfrentar a San Martín de Salta. Así que vamos a estar muy expectantes de lo que pasará este fin de semana con el torneo regional federal amateur. Los equipos tucumanos nos están representando y nosotros estamos muy contentos y seguramente acompañando en cada paso que dan los equipos en esta parte. Vos, Belén, estás muy entusiasmada también con el torneo, ¿no? ¿Pensás que pueden tener chance los equipos tucumanos? Sí, los veo con muy buenas chances y más a Unión del Norte. Bien, que fue el campeón de la liga, el campeón invicto, que se levantó la copa y ¿por qué no? Vienen con una mente puesta en lo que es ganar y estar. Pero Bella Vista con los refuerzos también se puso en muy buena situación. Sí, sí, vimos los compactos acá en el programa y la verdad que a destacar a Augusto Berrondo, un jugador muy dinámico y con la 10 en la espalda y eso es un plus. Sí, empezó con la 11, ¿no? Sí. Y ahora ya se ganó la 10 indiscutidamente, Augusto Berrondo la está rompiendo. Lo vieron un poquito y dijeron, no, vos... Tomá la 10. Toma un 0, acá va un 0, le dijeron. Sí, sí, tomá la 10, tomá la 10. Así que... No hay caso. Cuando se lo ganan, se lo ganan. Sí, que tiene condiciones, tiene condiciones. La estrella y lo estrellado. Esperemos ser los primeros nosotros. En este caso, Augusto Berrondo es una estrella, en Bella Vista está brillando muy bien. Es una de las incorporaciones que trajo el gaucho y le va muy bien. También terminaron punteros en la zona, en lo que fue la región para jugar acá en Tucumán. Y están muy expectantes con lo que pasará el fin de semana que ya empiezan a enfrentarse con los equipos de otras provincias para el interzonal. Sí, o sea, a partir del que gane en la región norte se va a medir con las otras regiones. Se volverá a jugar cuarto de final contra los ganadores de todas las ocho regiones que hay, entre los que están Litoral, Litoral Norte, Litoral Sur, La Pampa, Patagonia. Entonces, es un campeonato larguísimo, pero bueno, el premio es grande como la plaza a la Federal A. Claro, recordamos que es desde la Quiaca hasta Ushuaia. Entonces, abarcan muchísimos equipos, abarcan mucho tiempo de juego. Un torneo muy largo, pero como habla Nicolás, con una buena recompensa. Estamos llegando a la parte final. Ahí está, mirá. Mirá qué atento que es Andrés Nave. Mirá el productor que estamos teniendo hoy. Ahí están marcados los encuentros. ¿Cómo serán las semifinales? ¿Cómo se cruzarían? Podrían enfrentarse los tucumanos en semifinales. Es lo que estamos viendo, porque están en dos llaves distintas. Podrían volver a encontrarse después de todos los partidos que disputaron este año. Unión del Norte y Bellavista podrían volver a encontrarse. La verdad que debería estar uno de cada lado para que puedan llegar más adelante si es posible. Pero bueno, en este campeonato les tocaría enfrentarse nuevamente si es que llegan a semifinales. Nosotros sí estamos llegando a la parte final, así que es el momento de agradecer. ¿Tenés alguien para agradecer, Nicolás? Acá en Facebook dice Verónica Costilla, saludos desde Rosario de la Frontera. Ahí está, mirá. Así es. Prontito va a haber tucumanos también visitando Rosario de la Frontera. Seguramente está apoyando a Rosarino. Así que... Sí. Ah, cuñada. Mirá, acá están diciendo cuñada. Cuñada. Un saludo a la cuñada. A la cuñada de Andrés, aclaramos. La cuñada de Andrés, nada, bueno, muchas gracias por hacernos el aguante desde Rosario de la Frontera. Belén, ¿compartiste? Sí, no, le quiero agradecer a ustedes. La ha pasado muy bien y bueno, ojalá que se repita. Esperemos que se repita, Belén. Fue un gusto tenerte hoy. La verdad que, bueno, y antes de irme, déjame agradecer a Atenea, Centro de Estéticas. Muchas gracias a Noelia y a Priscila siempre. A ellas un fuerte beso para ellas dos. A Óptica Serena, donde voy a estar hoy justamente visitando en un rato nada más. Donde es la única óptica en Tucumán donde vos vas, compras y te vas aparte con un regalo. Vamos a agradecer a Alma Mía, donde vas a encontrar los box más bonitos de regalos. ¿Ya sabes qué regalar para las fiestas, Belén? No, todavía no. Te recomiendo Alma Mía. Muy buenos box de regalos. Vamos a agradecer también a Sabores Caseros en el día de su cumpleaños número 4. Muchas felicitaciones a Sabores Caseros, bien ahí, Nico, por muchos años más, por que vengan todos los éxitos. Gracias por apostar siempre a LTA. Y déjame agradecer también, como siempre, apostando al producto y al deporte tucumano, a Pálpitos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros llegamos al final del programa. Gracias, Nico. Gracias, Sin. Gracias, Belén. Un gustazo compartir. Por favor, antes de terminar. Ariel, ponchame, por favor. A ver. Primer plano para Nico. Primer plano. Quiero hacer un pedido. A ver. Por favor, no spoile en Spiderman hoy. Gracias. ¡Oh! Bueno, pedido especial de Nicolás. No, no, porque sé que hay muchos pícaros. Viendo el programa y a mí me molestan mucho los spoilers, entonces. Hoy la voy a ver, obviamente. Yo no. A la noche. Yo que vos no agarrarías el celular en todo el día. Yo no agarraría el celular en todo el día. Termina el programa en modo avión. Listo, listo. Esa es la solución, porque siempre está el pícaro. Siempre está el pícaro, sí. Y más con el meme de los Simpsons, ¿viste? Sí. No, es tremendo. Yo lo hice una vez, bueno. Vamos. Ahora sí. ¿Cómo? Es algo de lo que me arrepiento, pero bueno. Vamos a estar encontrándonos mañana nuevamente. Gracias, Ariel. Gracias, Andrés. Andrés Sinache. Ariel y Andrés Sinache, muchas gracias. Gracias por hacernos el aguante. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos estamos viendo y encontrando mañana nuevamente en otra edición de LTA, la tribuna amateur por el streaming de Tucumán. El Señor P conjurera que ya está en la región con la luna. Gracias.